Marquinhos Pelota de Dani Alves Paulinho La pelota de Casemiro Ahí tiene Brasil, la pelota avanzando Entrada efectiva Coutinho Controla la pelota Coutinho Fácil recuperación del balón Sigue con la pelota Salah Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hacen, ya tienen la pelota que no quema La pelota de Casemiro Se van acercando, viene una oportunidad clara Neymar Preciso Neymar Saca la pelota a Puños Muy buena devolución Gamiro Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón Le están achicando los espacios No puede salir Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar Este equipo con esta defensa No solamente van a sufrir el partido de hoy Sino en toda la temporada Y le pega Paulinho Si el árbitro no levanta la bandera Se les escapa Karim El Amadi Martens Ha tocado bien la pelota para afuera Palón interceptado No ha completado la jugada Miranda Gabriel Jesús Sala Martens Mucha pasividad este equipo Esperando nada más a guardar Y le pega con un tubo Y le pega con un tubo Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Tras intentarlo e intentarlo Mario lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que era imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharla Al final, al final Lo han logrado Y con esto el marcador está Dos goles a cero Aquí puede haber una oportunidad Le sacan el balón y se escapa Martens Era falta pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal La pelota de Casemiro Ojo que se puede venir la contra Paul Pogba Ahora la tiene Martens Ha conseguido muy bien ese balón El árbitro le suma Tres minutos más al partido Ojo con esta que viene Brasil con todo Gran cintro Han cortado bien el cintro Pero tiene que rechazar rápido Paulinho Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Estamos en la semifinal de la Copa del Mundo Mario terminada la primera parte Quien te dice ¿Quién te dice? Nos ponemos las pilas que comienza el segundo tiempo de la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Poco tiempo queda para saber cuál es el finalista. Paul Pogba quizás por acá encuentra la oportunidad. La pelota de Casemiro. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Gabriel Jesús. Marcilo. Es para pegarle. Bien para tapar ese disparo. Camero. No cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando partido tras partido. Le va a dar. Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, está haciéndolo muy bien. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Karim El-Amadi. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Pelota que regresa el compañero. Juliano. Ley de la ventaja para Brasil. Marquinhos. Karim El-Amadi. Karim El-Amadi. Se acerca y crea peligro. Gabriel Jesús. Se ha equivocado en el traslado. Karim El-Amadi. Intentando abrir el campo. Flor de pase que le han mandado Mertens ahora aquí en el arco. Pierde el control del balón. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córdal. El córner que llega al área. Se va lejos la pelota, pero qué buen instinto. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha tenido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Paulinho. Ahí tiene Brasil la pelota avanzando. Para el primer poste. Gameiro. En 20 minutos se termina todo. Esa pelota ha salido al lateral. Kevin Gameiro. Paul Pogba. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La chimbomba que cambia de dueño. Karim El-Amadi. ¡Epa! Este es buena. Pudo hacer mucho más. Giuliano. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Marcelo. Ahí la lleva Neymar. Aquí se puede venir el centro. ¡Coutinho! ¡Coutinho! Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Se ve en el tiro. Se ve en el tiro. Puño hacia afuera. Es como si nunca... Ahí está para descontarlo. Tenía medirita la pelota y se ha quedado con ella. La pelota que se va por el fondo. ¡Corto! ¡Corto! ¡Corto Brasil! Está todo preparado para que se realice el cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Corto! Marquinhos. Marcelo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Marcelo! Ha tapado muy bien esa pelota. Este es tiro de esquina para el equipo brasileño. Corner al corazón del área. La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla. ¡Pol Pogba! ¡Sala! ¡Pol Pogba! Kevin Gameiro. ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Se viene y le pega con un tubo! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. ¡Pol Pogba! ¡Brasil, que se prepara para realizar una modificación! ¡Karim El Amadi! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Gabriel Jesús. Sigue sin parar, gana Terreno. Será para Gabriel Jesús. Cae el gol que renueva la esperanza. Crece de nuevo la ilusión. ¡Qué final que se nos viene a apretarse los cinturones! Y más que eso, porque las posibilidades de empatar están dadas. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Karim El Amadi. Habrá tres minutos de tiempo agregado. El árbitro de tres minutos de tiempo agregado. El partido de tres minutos de tiempo agregado. Héctor Moreno. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Martins. Miranda. El árbitro que indica que el partido ha terminado. Dos a uno. Ahí está la pelota de cualquiera.